Con más Y la porra pues Me retaron ¿Quién? Galván, los macrófagos Me están moviendo perdedores Me sento de la cirugía, Gabo Pero estoy aquí para apoyar el equipo Para recortarlo Vamos a salir adelante Vamos a perder por más Por más de 15 ¡Garles! Dime tu predicción para el juego ¿Cómo van, Noel? ¿Cómo van? ¿En qué grupo van? ¿En qué grupo van? ¿En qué grupo? ¿En qué grupo van a ir a la gran fiesta? ¿En qué grupo van a ir a la gran fiesta? ¿En qué grupo van a ir a la gran fiesta? ¿En qué grupo van a ir a la gran fiesta? ¿En qué grupo van a ir a la gran fiesta? ¿En qué grupo van a ir a la gran fiesta? ¿En qué grupo van a ir a la gran fiesta? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¿Tú me aliviaste? Sí. Mira, te amo. Mira, te amo. Sí. Mira, te amo. Mira, te amo. Mira, te amo. Déjame. ¿Qué, lo quieres para Isha? Es para YouTube. No, 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 no. Oye, te veo en la cancha. Mínimo 10 goles. ¿Quieres que les metamos? No. ¡Ahí está! ¡Reina! ¡Hola! ¡Reina! 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 ¡Vaya, te... ¡Uuuh! ¡Organ, roll! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Buen Cabka! ¡Buen足! ¡Buen足! ¡Bar database! ¡Vamos! 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 ¡ имеj a ser lawsuitable! ¡Vamos! ¡A que aquí ha de leer! ¡Vamos! ¡Vamos nossos pines! ¡Vamos! ¡Horra! 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 ¡Hor ¡Suscríbete al canal!